Y vamos a ir a Esquerra a los Pirineos y no había nieve y nos vamos a ir a nevadas. Nos vamos por la noche porque mi madre está trabajando. Os vamos a enseñar dónde están los cascos y las botas. Para arriba. Para fuera. Y... Hay que hay un hueco grande. Metemos todas las botas y los cascos. Esos son los guantes míos y todas las cosas. Los cascos. Guantes, botas, bragas, no sé qué. Y hoy mi padre y yo estrenamos cascos nuevos. Bueno, y cuando esquiemos, ¿no? Cuando esquiemos. Ahora mismo son las 9 y 58 y nos vamos ya. Hemos pasado la noche aquí porque era muy tarde. Hay luz gratis y hay esta para vaciar en los aguas. Y lo vamos a vaciar ahora. Y allí hay un supermercado y una gasolinera. ¿Cómo se llama el pueblo este? Puerto Lápice. Puerto Lápice. Hay una. Hay una. Jeje. Hola. Ya hemos llegado hacia la nevada, por aquí no hay mucha nieve, pero por aquí hay un montón. Aquí están los baños, el de chicos y el de chicas. Eh, ¿ya hemos alquilado todo? Sí. Ya lo estamos haciendo, estamos en la nieve. Cuidado nene, toma Marcos, ponte esto. Toma. ¿Me puedo tirar por la nieve? No, es que tengo mucho calor. ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Metiendo hielo debajo de la caravana? Sí. Ahora no hay muchas autocaravanas, pero seguro que luego hay un montón. ¿Ya estáis preparados para asquear? Sí. Toma, enséñale ahí todas las caravanas que han venido. Corre, enséñalo para ver. Ves para allá y enséñalo. Hay gente. Toma, toma. Mirad qué bonitas las vistas. No, está la niña ahí que se come. Venga Marina, grábanme eso. Espera, espero que estoy grabando los esquís. Ya tenemos todo. Está haciendo el remonte arriba y menudo patrito a quedarse. Adiós. 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 Según el artículo 13, ésta no se puede ensancarse. hay una. Vaya odisea, Marina Que hemos pasado para venir a la caravana Pero ya estamos aquí Bueno, vamos a estar poquito Madre mía la de caravana Es impresionante Y allí para allá hay más